Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Tarot Guía del Día. Mi nombre es Stacy, tarotista profesional. No te saltes esta parte y esta introducción es muy importante, ¿ok? Para darte las pautas del caso. En esta ocasión, con la pregunta si te han hecho brujería, si te han hecho algún tipo de endulzamiento o encanto, ¿ok? Y tienes tres grupos. Si sospechas por alguien en específico, escoge un grupo por persona por la que sospeches. Y si no tienes ni idea de quién puede ser, no hay problema, entonces escoges un grupo, ¿ok? El que más te resuene, conecta con tu intuición, que ese es el objetivo y la idea de los tarots interactivos. El día de hoy tenemos números maestros con cada grupo para ayudarte. Recuerda que el tiempo, minuto y segundo exacto en el que comienza, el desarrollo de esta lectura lo vas a tener debajo de esta caja de descripción. Y en esta caja de descripción vas a tener mucha más información. El enlace directo que te manda a separar tu cita, si deseas una lectura de tarot privada o una constelación familiar con el tarot, separas tu cita conmigo para atenderte. ¿Ok? También tienes el enlace a cuenta Paypal o al código QR para que puedas dejar tus donaciones. También lo puedes hacer en la opción de corazoncito que tienes debajo de este video. Totalmente voluntario para personas chingonas que tengan la disponibilidad de así mismo como reciben, dar. ¿Ok? Y obviamente tendrás el minuto y el segundo exacto del grupo que escojas. ¿Cierto? Recordarte que en esta plataforma es muy importante tu dedito arriba, los likes, el comentar y el compartir si resonó o no resonó contigo. Y que me puedas dejar más ideas de tarotos interactivos que quieras durante el desarrollo en este canal. Recuerda que me puedes seguir por Instagram y por TikTok y estar atento a en vivos donde fácilmente tienes acceso a lecturas personalizadas y profesionales en las que yo te puedo atender. Sí, recordarte que en este canal es variado pero también encuentras mis hobbies como maquillarme, pero también obviamente mi profesión como tarotista profesional y mis podcasts Caricias para el alma como maestra metafísica. ¿Ok? Muchas gracias y ahora sí comenzamos. Sí, exactamente en el grupo o en el orden en el que ves será el desarrollo. Primer grupo y para ayudarte tiene el número maestro 11. Segundo grupo tiene el número maestro 22. Dos y tercer grupo tiene el número maestro 33. Tú escoges, tú eliges. Puedes pausar el video para que te tomes tu tiempo de elegir. Ya sabes, o por persona y si no tienes idea de la persona, elige una en general. Sí, número 11, 22 o 33. Y nos reencontramos en el desarrollo de cada grupo. Minuto y segundo exacto en la descripción de este video. Gracias. Hola y bienvenido grupo número 11. Grupo número 1 que escogió el 11. Vamos a comenzar con tu lectura. Y mientras voy barajando las cartas, tú también, si tienes idea de la persona, mencione el nombre o piensa, visualiza la persona. Ok, comenzamos. Grupo número 1 que escogió el 11. Les han hecho brujería, tienen algún encanto, algún endulzamiento. ¿Alguien les ha realizado endulzamiento, encanto o brujería? Al grupo número 1. Gracias, muchas gracias. Corazón, a este grupo me sale que sí les han realizado en tiempo pasado. Pero que ese trabajo ya terminó, ya caducó. Ok, por lo cual, a partir de ahora, y probablemente tú hayas sentido en el pasado, sí, sospechaba, o tenía esa idea, o me iba tan mal que sí, o por ahí que me hice ver y me dijeron que sí, sí, pero ya caducó. Y a partir de este momento en el que estás llegando a oír tu lectura para adelante, ya las cosas te van a empezar a ir bien. Ok, si te sentías un poco estancado en el amor o que te habían bloqueado para que no vuelvas a tener pareja, eso se rompe, eso se terminó. Ok, ahora en adelante estás libre, libre de cualquier encanto, endulzamiento, brujería que te hayan hecho. Porque sí, en el pasado se había realizado, pero ya cambió, ya caducó. No veo que haya renovación, o que la persona que te lo hizo tenga interés de renovarlo. Es como que ya quedó realmente en el pasado y pisado. Ya le echaron tierrita, ok. Entonces no tienes nada de qué preocuparte, porque ya quedó totalmente en el pasado. Sigue para adelante, porque ya no se renueva, porque ya son energías viejas, ya sucedió en el pasado, quedó. Ok, muchas gracias, grupo número uno. Ahora vamos con el grupo número dos, que escogió el número maestro veintidós también. Ok, y mientras voy barajando las cartas, por favor, también menciono el nombre de la persona. O visualiza a la persona de la que tú sospechas, ok. Grupo número dos, a las personitas que escogieron el número maestro veintidós. ¿Se han realizado brujería, algún encanto, o endulzamiento, el grupo número dos? ¿Se han realizado algún encanto, o endulzamiento, o brujería? Ok. Grupo número dos. No, a este grupo para nada, tienen brujería, nada de nada. Lo que ha ido sucediendo en tu vida, corazón, es totalmente karmático, de acuerdo a tus acciones, de acuerdo a tus decretos, tus palabras y tus pensamientos. Acá no tiene que haber ninguna tercera persona, ningún endulzamiento, nadie que haya invertido su platita en encantarte, en embrujarte o hacerte un endulzamiento. No. Si ha habido cosas que tú sospechabas, esto tiene que ser brujería porque no hay forma. No, ha sido tú mismo, tú misma, con tu manera de pensar, muy errático, muy cerrado, muy terco, con tus decretos, con tus palabras y también el karma. El karma no es, hay cosas malas, me van a pasar. El karma significa acción y esto va a deberse a una acción anterior, ok? Las consecuencias de una acción anterior, todos son consecuencias, ok? En algún momento hiciste bien, te llega bien. En algún momento hiciste mal, pues habrá su respuesta, ok? Eso es lo que pasa. En curso que tú te enteras, que te das cuenta y que aceptas esto, las cosas empiezan a cambiar y a caer por su propio peso, donde también me hablan acerca de que ni siquiera necesitas venganza, no necesitas hacer nada porque todo llega por su propio peso, ok? Ese mensaje sale adicional. Por si tú estabas pensando de que tenías que vengarte de alguien o alguien se ha vengado de ti o ahora que estás en problemas, tienes que vengarte de alguien. No, porque recuerda que existe el karma, ok? Y no, nadie se ha dedicado a hacerte daño, lo puedes descartar y quedarte tranquilo. Grupo número 2. Ahora sí, vamos con el grupo número 3. Que escogió adicionalmente el número maestro 33. Y mientras voy barajando las cartas, menciona el nombre de la persona que sospechas o visualízalo. Vamos a preguntar si al grupo número 3 o a las personas que han sugido el número maestro 33 les han hecho brujería, encanto, endulzamiento. Sí, corazón. Sí, a este grupo sí. Me sale acá una mujer. Me sale acá que este trabajo actualmente está vigente. Es muy probable que a partir que llegas está muy reciente, muy joven ese trabajo en mesa. Que ha hecho para paralizarte, para que no avances, ok? En lo económico, en lo romántico, para que no avances, ok? Para algunos de ustedes también, para que no tengan hijos. Sí, lamentablemente sí. Así que si se sienten muy cansados este grupo, con muchas ganas de dormir, de no hacer nada, muy estresados o que tienen mucha carga y sin embargo todo está bien alrededor, quizás no tienen mucha responsabilidad, pero se sienten muy cansados, pesados, agobiados, sin saber por qué, sí, acá hay un trabajo de por medio. Y me sale, sí, se me confirma que es una mujer la que ha invertido su dinero para hacerte daño, ok? Así que la persona que venga a tu mente o te resuene que haya sido, sí, es una mujer, ok? La que ha hecho daño al grupo. Pero yo lo veo más, no lo veo tanto por el lado de endulzamiento, ah? Yo veo acá brujería, daño, acá yo veo una personita que se ha dedicado a ella, esto es a la maldad, ok? No quieres estar conmigo o no esto, no el otro, te detengo, te estanco, esto es para que te quedes así estancado, estancada. No, acá yo no veo endulzamiento, no, acá yo veo daño, ok? Cuidado con eso. Y ahora que lo sabes, pues una cosa es creer, de repente tú no crees, mejor, para que no tenga efectos en ti. Y si ya lo crees o sientes que ya lo estás viviendo, experimentando, al menos ya tienes el conocimiento. Entonces empieza con todo lo que es liberarte, ok? Liberarte, eso significa que tienes que trabajar mucho más en ti para que puedas salir de esto y poco a poco este trabajo vaya perdiendo su poder y su fuerza en ti, ok? Muchas gracias a los tres grupos, muchas gracias a las personitas, recuerda es muy importante tu like, tu comentario y que estés siguiendo acá en el canal. Todo el contenido y claro que sigue apoyando para volver a darte más contenido como este. Los tarot interactivos en el playlist del nombre de mi marca como tarotista, tarot guía del día, ok? Muchas gracias, no te olvides del dedito arriba, esto es muy sagrado aquí en YouTube, ok? Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.